que es la misa. Mira, llegas y antes que nada te revisas. ¿Sabes por qué el sacerdote dice? Para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Aquí ya mucha gente comienza a perder el tiempo y la belleza de la misa. En lugar de meterte a tu conciencia con profundidad, ese minutito que el sacerdote te da de silencio, lo estás usando para peinar a tu hija, para revisar las llaves en la bolsa, para controlar el celular. Se trataba de entrar en la conciencia y como dice ese evangelio, que subieron al templo un fariseo y un publicano. El fariseo hasta adelante decía, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás. Yo sí soy bueno, yo no soy un pecador, yo sí pago los impuestos, yo todo. Hasta atrás estaba un publicano que no se atrevía ni siquiera a levantar la mirada y decía, Dios mío, perdóname porque soy un pecador. Dice Jesús, ¿quién de los dos volvió justificado a su casa? El pecador. Eso nos puede pasar a nosotros todos los domingos. Si tengo un pecado mortal, me tengo que confesar con un sacerdote. Pero si tengo los pecados veniales, los pensamientos que se nos escapan, un disgusto, una mala palabra que le dije a una persona cercana a mí, bastaría desde luego con reconocer, entrar en mi conciencia y decir, Señor, te ofendí. Y después declararlo a todos los hermanos, yo confieso ante Dios, ante todos ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y misión. Y además fue por mi culpa, no por culpa de mi mujer, no por culpa de la maestra, no por culpa del tráfico. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y entonces yo ya estoy justificado y puedo participar dignamente en estos misterios tan sagrados. Una vez que yo ya me revisé y ya reconocí quién soy, entro a la misa y por decirlo así, reconozco quién es el que me recibe. ¿Qué es el Gloria? Decirle a Dios nuestro Señor tres cosas bonitas. Solo tú eres santo, solo tú el Señor, solo tú Altísimo Jesucristo. Y por tanto, toda la gloria a ti. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. La gloria es de Dios, Él es el creador, Él es el único. Hay que recitar o cantar el Gloria con todo el corazón. Una vez que reconocí que yo soy un miserable, que Dios es grande, que a Él toda la gloria, entonces comienza el diálogo. ¿Cuál diálogo si en la misa solamente habla el sacerdote? Mentira. Las lecturas es un auténtico diálogo con Dios. Dios me habló en la primera lectura. Yo respondí con un salmo. Me habla en la segunda lectura. Yo respondo con el aleluya. De pronto nos ponemos de pie en el aleluya, porque está entrando el Señor. El Evangelio no es un libro, es una persona. Jesús te habla todos los días, cada vez que lees el Evangelio. Nos ponemos de pie y es parte del diálogo. Primero me hablaron en los profetas, en los libros históricos, en el Éxodo, en el Levítico. A lo mejor hoy tocó la historia de Noé. A lo mejor es el pecado de David. En la segunda lectura ya será San Pablo, las cartas de San Pedro, Santiago, los hechos de los apóstoles, dependiendo del periodo litúrgico. Y en todo eso, Dios nuestro Señor me está hablando a través de un profeta, a través de la historia, a través de la historia de Israel. Después a través de San Pablo, de los demás apóstoles o de los hechos. Jesús me acaba de hablar en San Mateo, en San Juan, en San Lucas, en los diversos evangelistas, San Marcos. Por eso lo escucho de pie y por tanto ha sido un diálogo. Yo te invito, no vuelvas a venir a misa si no sabes que vienes a una cita, vienes a escuchar la palabra de Dios. Si te distrajiste en las lecturas o como a veces se oye una barbaridad, la misa es válida si llego al ofertorio. Si no escuchaste la palabra de Dios, ¿a qué viniste a misa? Ah no, yo vine a comulgar, ¿sabes qué dice San Agustín? No es más importante el cuerpo y la sangre de Cristo que la palabra de Cristo. Me nutro con el cuerpo y con la sangre de Cristo para poder vivir su palabra. ¿Qué palabra voy a vivir si no la escuché? Tendríamos que salir de cada misa diciendo, me gustó lo que me dijo hoy nuestro Señor en el libro del Génesis, la historia del pecado. Me encantó el evangelio de hoy en donde Jesús me dijo, perdona setenta veces siete. Eso es lo que me llevo. Me encantó haber escuchado de San Pablo que la iglesia es un cuerpo místico, que todos somos parte del cuerpo místico de la iglesia. Y por tanto, cuando llega el momento de reflexionar inmediatamente después de la humilía, cuando el cesardote se queda un poquito callado. Ah mira, tengo tantas cosas que recordar para salir a vivir. Termina esta, las lecturas termina este diálogo y por decirlo así, viene el intercambio de dones. ¿Sabes lo que yo traigo a misa? Lo que tú traes a misa todos los días o todos los domingos, traemos agua, vino y pan. Y cuando pase la canastita, vamos a echar nuestros cincuenta pesos, cien pesos, veinte pesos, cada quien lo que tenga. Como el óvulo de la viuda, ¿no? Que dice Jesús, ¿quién creen que fue el quechó más? El quechó de lo que tenía para vivir. Esta pobre viuda, echa de lo que tienes para vivir. Es decir, solo Dios y tú saben cuánto puedes dar cada domingo. Y así en otros países serán cinco dólares, diez dólares, cuarenta dólares, dos euros, cinco euros. De lo que se trata es de que seas generoso con Dios, con las vocaciones, con el seminario, con la manutención de tu parroquia, con la atención a los sacerdotes, con los apostolados. Intercambio de dones. Entonces yo traje agua, vino y pan y puse mis cien pesos, mis cinco euros. ¿Y saben qué me llevo? El cuerpo, la sangre y la palabra de Dios. La palabra de Jesús. ¡Vaya diferencia! Yo traje esto y me llevo esto. Si yo tuviera que traer a misa cada domingo lo mismo que me llevo, tendría que echar en la charolita todos los domingos unos cuarenta mil millones de dólares. Y no los tengo. Nadie puede pagar el cuerpo y la sangre de Cristo, ni su palabra. Solo hay una manera de que lo que me llevo se parezca un poquito a lo que traje. Además, de traer agua, vino y pan y de haber puesto tu participación en la limosna, lo más importante es que cuando el sacerdote eleva la patena y ofrece el pan, tú te ofrezcas también. No se va a ofrecer Cristo solo. No, señor. Yo también me ofrezco. Ofrezco tratar mejor a mi familia política, a mis padres. No descuidarlos. Ofrezco ser honesto. Ofrezco trabajar y cumplir realmente mi misión. Y trabajar con los dones que tú me diste. Ofrezco no decir mentiras. No criticar ya a nadie. No hablar mal de los demás. Hay tantas cosas que ofrecer para que la misa no sea nada más. Traje diez pesos. No, hombre. Traje mi corazón, mi alma, mis ganas de hacer apostolado. Te ofrezco, señor. No solamente que me voy a dejar de portar mal. Hay quien a lo mejor piensa que hay que decir. Ofrezco no volver a decir mentiras. No criticar a los demás. No pelearme. No decir malas palabras. No ser abusivo. La vida no es no hacer. La vida es hacer. Te ofrezco con esta misa, señor. A ser apostolado. Comprometerme contigo. No ser un cristiano de esos que vienen a servirse de la iglesia y de Dios. Sino que vienen a servir a Dios, a Jesús y a su iglesia. Entonces mi misa cobra un valor inmenso. Termina este intercambio de regalos y viene el compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Jesús se presenta en el altar. ¿Qué cosa tan impresionante? Jesús se presenta en el altar para que yo pueda recibirlo. Habías escuchado la expresión, cada misa es viernes santo. No, no padre, ¿cómo creen? ¿Cómo va a ser cada misa viernes santo? Cada misa es viernes santo. Lo que va a suceder en misa es lo que sucedió en el viernes santo. No va a haber insultos, no habrá sangre, no habrá escupitajos, ni va a haber corona de espinas, ni flagelación, ni cruz. Pero lo más importante del viernes santo, lo que sucedió en la madrugada, ahí después de la cena del jueves, al inicio en la madrugada, cuando Jesús dice al Padre, yo me ofrezco por ellos. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como quiero yo. Hágase como quieras tú. Me ofrezco. Levantaos. Vámonos. Llega el que me entrega. Estoy listo. Piensen que la corona, la cruz, los insultos, fue consecuencia de un sí. Pues en la misa de hoy, Jesús, sin flagelación y sin corona y sin nada, le vuelve a decir a su Padre, vuelvo a bajar al altar por mis hermanos, para hacer alimento, para limpiarlos con mi sangre, para que nadie pueda decir, yo no estuve allá, hace dos mil años yo no escupí, yo no blasfemé, yo no insulté, yo no estaba ahí. Yo soy más pecador que los judíos y que los romanos de aquel tiempo. Ellos pecaron sobre todo de una grandísima ignorancia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En cambio, yo sí sé lo que hago cuando ofendo. Yo ya tengo en las espaldas dos mil años de cristianismo. Yo soy más pecador que ellos. Yo necesito el perdón, el cuerpo, la sangre de Cristo, para poder vivir una vida cristiana auténtica. Jesús baja al altar a darme de comer, a servirme y a limpiarme con su sangre. ¿Y cuál es mi compromiso? Cuando yo recibo la comunión y me retiro a mi asiento y me siento o me arrodillo o me quedo de pie para reflexionar, es el momento en que yo también le tengo que decir a nuestro Señor cuál es mi compromiso. ¿Cuál es mi compromiso? ¿Qué voy a hacer esta semana, este mes, este día? ¿Por qué? Porque la vida es compromiso. ¿Cómo termina la misa? Con la despedida. El sacerdote nos bendice. Antes se decía, podéis ir en paz, la misa ha terminado. La misa no termina. Vayamos allá afuera a vivir todo lo que hemos vivido aquí adentro. Así que, queridos hermanos, menos distracciones, menos preocupaciones, menos atención a las tonterías, cómo voy a ir vestido, que es importante presentarse muy bien, pero cómo voy a ir vestido, si me voy de pan, si me voy bien vestido, si me voy de tenis, si me voy. Trata de estar lo más dignamente posible en misa. Pero no te pierdas. ¿Qué voy a hacer después de la misa? ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir al rancho. Tenemos una comida. Ojalá que cuando entraras a misa supieras que estás en una cita y que, por tanto, todo lo demás se queda al lado para que goces de la presencia de Dios en su palabra, en su cuerpo y en su sangre. Evidentemente, ¿dónde quedaron el credo? ¿Dónde quedaron las oraciones de los fieles? Les dije que necesitaría tres horas y media para hablar de la misa. La misa tiene algunas cosillas más, pero hoy te he dicho, es una cita.